Vamos a ver, en este caso, el menú La nueva interfaz que han sacado con esta temporada Commanding Force Porque en teoría han hecho una nueva interfaz y un nuevo menú O sea, a ver, si le damos al apartado de jugar Efectivamente, aquí lo tenemos, ¿vale? Una nueva interfaz Es como que han reelaborado un poquito todo El competitivo aquí lo tenemos, lo que son las igualadas Bueno, tenemos igualado y no igualado Yo se quiero cambiar de igualado a no igualado ¿Cómo? ¿Entrar? Ah, vale, esto son las recompensas Vale, esto luego lo veremos, ¿vale? Esto luego lo veremos Con calma, no preocupes, no preocupes Vale, entramos aquí Y ya nos deja elegir tal, ¿no? Está guapo, me gusta Bueno, recordar obviamente De que esto de las ranked Obviamente sigue siendo igual que en la anterior temporada O sea, empiezas desde Bueno, creo que tienes una partida de clasificación Sin rango, o sea, en un ranked O tres partidas a lo mejor Y luego empiezas en el rango más bajo del juego Obviamente, ¿no? Y vas subiendo poco a poco No sé si habrán cambiado el tema de los puntos y tal Eso es algo que veremos más adelante Pero bueno, aquí le dais en este caso competitivo Y os deja en este caso utilizar O jugar igualado o no igualado, ¿no? Cosa que está bastante, bastante guay Esto es, eh, bueno Esto son partidas rápidas Nuevo evento Nos ponen aquí Partidas rápidas, combate a muerte Evento Jugar de nuevo Partidas rápidas Entrar Jugar peladas esmeraldas Puntos dobles Nuevo evento Fíjate Fíjate Está guapo que lo han puesto, eh Está bastante, bastante guapo Como lo han puesto, la verdad Vale, a ver Bueno, esto de partidas rápidas Lo hemos visto O sea Bueno, claro Esto es para buscar, obviamente Y si le damos aquí A partidas rápidas Se nos abre este menú ¿No? Le damos a más información Bueno, aquí Claro, esto es lo que hemos visto antes Tú puedes desde aquí mismo Que esto Antes te tenías que ir Al apartado de opciones Ahora te puedes Desde aquí mismo Puedes en este caso Meterte en ajustes Y en este caso Elegir lo que jugar Oye, que no te apetece jugar bombas Bueno, pues te pones a asegurar La zona Y te quitas lo de bombas Está guay Esto me gusta Mucho más Eh Accesible Y mucho más rápido Todo, la verdad Más información Donde te hacen en este caso Una pequeña Descripción De lo que es en este caso Cada Cada modo En este caso Partidas rápidas Me gusta La verdad Te explican un poquito Todo y demás Esto ya lo teníamos antes O sea Los mapas que están El formato El juego Información general Etcétera, etcétera Lo que queremos ver Es eso Un poco la interfaz El menú Y todo este tipo de cosas Combate a muerte Más de lo mismo Si le das a más información Pues aquí te explican Más o menos todo lo que es El duelo por equipos Y esto la verdad Del nuevo evento Realmente No sé lo que es Jugar para veras esmeralda Pero Hay algo diferente Porque no te lo piden O sea No te dicen nada Simplemente te dicen Que hay puntos dobles Que van a durar 13 días Por cierto Ojo con esto Pero no sé Si realmente Es una partida normal O no sé A ver Yo creo que sea una partida normal Conociéndoles Yo creo que sea una partida normal La verdad Partida personalizada Vale Aquí tenemos esto Entrar en el entrenamiento Probar galería de tiro Entrar en el entrenamiento Uy que guapo está esto ¿No? Que guapo está esto ¿No? Esto es nuevo Claro Todo esto es nuevo Especialidades de agentes Tutoriales Que guapo ¿No? Claro Esto Esto tiene un montón de años O sea Esto es en el base de Hereford Antiguo Antiguo Que guapo No los había llevado mucho tiempo Sin verlos La verdad Especialidades de agentes Esto es también lo nuevo Que han puesto Para desbloquear En este caso Los personajes Y demás Yo como los tengo todos Pues no sé por qué Tengo que hacerlos O sea O me marcan Como que tengo que hacerlos Pero Pero no me terminan No sé No lo termino de entender Porque al final Todo esto es para desbloquear a Fuce Desbloquear a Leon Desbloquear a Ash Pero yo tengo a todos O sea No entiendo por qué No entiendo por qué Me mandan a hacer Estos Estos desafíos ¿No? Como tal O sea Un poco raro La verdad Pero bueno Jugar galería de tiro Campo de maniobras Y entrenamientos Bueno Lo de los entrenamientos Ah bueno Sí Los entrenamientos Es lo que tenemos Desde hace mil años O sea Está guay Por cierto Estoy en directo En Twitch y en Youtube O sea Esto lo vais a tener en Youtube Pero bueno Lo estoy grabando en directo Y tal Pero bueno Por si me veis Que contesto Cualquier cosa Lo que sea Voy a estar en directo En Youtube Todos los días A todas las horas Así que muy probablemente Cuando termines de ver este vídeo Estaré en directo Así que Te animo a que te pases En mi canal de Twitch En mi canal de Youtube O sea Abajo la de crecer Lo tienes Partida personalizada Bueno Esto es lo mismo de antes O sea Esto está exactamente igual Galería de tiro Esto es para meterte Directamente a la galería de tiro ¿No? Bueno Vale La hemos liado un poquito No pasa nada Nos vamos ahora para atrás Y realmente creo que Del menú principal No han cambiado Grandes cosas O sea Bueno A ver Vamos a probar esto No han cambiado nada ¿Verdad? De todo esto A lo mejor han cambiado algo De A lo mejor han cambiado algo De esto Creo que no Vale No, no, no Esto sigue exactamente igual El tema de la galería de tiro Chavales Es algo que llegará en el año 8 Creo que era Temporada 3 o temporada 4 O sea No No Pasa nada ¿Vale? A ver Nos han mirado al menú principal Vamos a verlo El Battle Pass no está disponible Esto pues ya lo habréis visto en el canal O no lo habréis visto Si se ha solucionado rápido Pero no está disponible el Battle Pass Porque no lo sé Así que Pues eso Pero lo que es el menú Sigue siendo lo mismo ¿No? Han puesto la típica animación Para Brava y ya está O sea Y poquito más ¿No? Del apartado de agentes Bueno Esto es lo mismo Lo mismo de siempre Me refiero Apartado de atacantes Sigue siendo igual Apartado de defensores Sigue siendo igual O sea Creo que no han cambiado nada más De las opciones Más de lo mismo ¿No? No han cambiado mucho más Siguen siendo todas iguales Del mismo rollo y demás ¿No? Vale Bueno pues Todo esto sería Amigos El tema de la nueva interfaz El nuevo menú Que lo cambian cada 2x3 Pues bueno Para esta temporada Comandies 4 También lo han cambiado Así que Pues oye Un nuevo menú Mucho más accesible Me gusta La verdad Mucho más accesible Me gusta La verdad Así que Le doy un aprobado Un notable alto Fíjate lo que te digo Le doy un 8 Le doy un 8 Me gusta como está el menú Más que antes Así que Le doy un aprobado Le doy un aprobado alto Un notable alto Me gusta Así que nada Oye Bastante Bastante nice La verdad Que le doy un aprobado alto